El hombre de los tres pulmones derrotó a Juan Laporte. Bienvenidos amantes del boxeo. Hoy nos encontramos frente a un enfrentamiento épico entre dos titanes del ring. Estos dos guerreros del cuadrilátero están dispuestos a darlo todo por la gloria y la supremacía en la división de peso pluma. Por un lado, tenemos a Salvador Sánchez, el orgulloso campeón mexicano conocido por su técnica impecable y su devastador poder de puños. Poseía un estilo agresivo, combinado con una defensa sólida. Lo convertía en un rival temible para cualquiera que se atravesara en su camino. En el otro rincón, tenemos al valiente Juan Laporte, un guerrero puertorriqueño que no tiene miedo de enfrentar a los mejores. Y ya que Sánchez iba en ascenso, decidió medirse contra el mexicano. Con una pegada inquebrantable y una resistencia inigualable, Laporte ha llegado al encuentro con muchas ganas de vencer. Su estilo valiente y su capacidad para mantenerse en pie en las situaciones más difíciles lo han convertido en un favorito entre los aficionados al boxeo. La campana suena y la pelea comienza. Ambos boxeadores se muestran cautelosos, midiendo la distancia con jabs y movimientos ágiles. Salvador Sánchez muestra su maestría técnica, deslizándose con gracia y encontrando oportunidades para conectar potentes golpes al cuerpo de Laporte. Sin embargo, Laporte no se queda atrás y responde con ráfagas de golpes, demostrando su tenacidad y determinación. El segundo asalto comienza y la intensidad aumenta considerablemente. Sánchez muestra una ofensiva más agresiva, lanzando combinaciones rápidas y precisas. Laporte responde con una gran defensa y contraataques oportunos. Ambos púgiles se ensarzan en un intercambio emocionante, llevando a la multitud al borde de sus asientos. Laporte busca acercarse y atacar al campeón, pero Sánchez muestra su capacidad para mantener la distancia y contrarrestar los ataques. La batalla es reñida y cada golpe cuenta en esta pelea por el título. El tercer asalto comienza con una energía renovada. Laporte parece haber encontrado su ritmo y lanza poderosos ganchos y uppercuts que mantienen alerta a Sánchez. El campeón responde con golpes rápidos y precisos, tratando de mantener a raya al valiente retador. Sin embargo, Laporte está decidido a hacer historia y continúa presionando, llevando a Sánchez hacia las cuerdas. La multitud grita emocionada mientras ambos peleadores se lanzan al ataque sin dar tregua. La velocidad y la agresividad son impresionantes, y ninguno de los dos cede terreno fácilmente. A medida que avanzaban los rounds, la pelea entre Salvador Sánchez y Juan Laporte se intensificaba cada vez más. Sánchez parecía encontrar su ritmo y comenzaba a tomar el control de la pelea. Con una técnica magistral, el guerrero azteca conectaba golpes precisos al rostro y al cuerpo de Laporte, demostrando por qué ostentaba el título. Por su parte, Laporte no se rendía y continuaba mostrando su valentía en el cuadrilátero. A pesar del cansancio que comenzaba a notarse en ambos púgiles, el retador puertorriqueño seguía lanzando poderosos golpes en busca de cambiar el rumbo de la pelea. En el round 12, Sánchez, con su maestría técnica y experiencia, encontró una apertura en la guardia de Laporte. Con una combinación precisa de golpes, el campeón mexicano conectó un poderoso gancho de izquierda seguido de un certero uppercut de derecha. La combinación impactó en el rostro de Laporte y el retador puertorriqueño fue enviado a la lona. El referee inició la cuenta regresiva, Laporte tomó una profunda bocanada de aire y se puso de pie. El combate continuó y ambos púgiles se lanzaron a los últimos intercambios de golpes. En el round 15, la pelea alcanzó su punto culminante. Salvador Sánchez y Juan Laporte dieron todo lo que tenían en el tan esperado asalto final. El round fue sumamente cerrado. Finalmente, la campana sonó. La decisión estaba en manos de los jueces. Tras un breve recuento de votos, el anuncio se hizo, Salvador Sánchez ganó la pelea por decisión unánime. En conclusión, la pelea entre Salvador Sánchez y Juan Laporte fue un verdadero espectáculo de valentía y habilidad sobre el cuadrilátero. A pesar de su corta edad, Sánchez demostró su excepcional talento al enfrentarse y superar a boxeadores de alto renombre como Laporte. Su victoria no solo reafirmó su estatus como campeón, sino también su capacidad para enfrentar desafíos formidables y salir triunfante. Sin duda, esta batalla épica quedará grabada en la memoria de los fanáticos del boxeo como un testimonio del impresionante legado que Salvador Sánchez dejó en el deporte. Soy Samantha y esta fue la contienda. Déjame en los comentarios que pelea te gustaría ver para el próximo video.